Esa pequeña luz en mi corazón nació Esa pequeña luz en mi corazón nació Esa pequeña luz en mi corazón nació Es Jesús, es Jesús, es Jesús que con tu amor Tu vida será iluminó Esa pequeña luz en mi corazón nació Esa pequeña luz en mi corazón nació Esa pequeña luz en mi corazón nació Es Jesús, es Jesús que con tu amor Tu vida será iluminó Es Jesús, es Jesús que con tu amor